Jensi López tiene un reporte de las capturas realizadas recientemente en las últimas horas, así que vamos contigo Jensi para que nos cuentes detalles. Buenas tardes, efectivamente se ha generado información importante en temas de seguridad y de salud en nuestro país. Vamos a iniciar con capturas que ha realizado la Policía Nacional Civil en las últimas horas. De acuerdo con información proporcionada por las fuerzas de seguridad, Daisy Elizabeth Vázquez Pérez, de 19 años de edad, fue capturada por los uniformados en la colonia Piedras Negras, esto en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrio, Sizabal. Esta mujer es señalada del delito de plagio o secuestro porque supuestamente ella, junto a su esposo, quien ya fue detenido, estuvieron detrás del secuestro de una persona de 72 años de edad. He hecho que se registró en Mazagua, Escuintla, en mayo pasado. A cambio de liberar a esta persona sana y salva, esta pareja de esposos solicitaban tres millones de quetzales a la familia. Sin embargo, tras una intervención por parte del Comando Antisecuestros, se logró la liberación de la víctima en los primeros días de junio y la captura de uno de los secuestradores. Hoy entonces se reporta la aprehensión de la segunda implicada en este caso de secuestro de una persona de 72 años de edad, quien fue liberada en Santa Rosa. Ahora bien, nos vamos a trasladar al departamento de Retaluleu porque las fuerzas de seguridad reportan la captura de dos presuntos mareros, quienes minutos antes habrían asesinado al piloto y ayudante de una unidad de transporte colectivo. En este caso se daba a conocer que los detenidos fueron identificados como Douglas Amílcar Méndez Barrio, de 24 años, y Noé Antonio Monterroso Cruz, de 20, presuntos integrantes de la Mara 18 y quienes residen en Villanueva, según la información que se nos ha proporcionado. Ellos fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil en un terreno boscoso ubicado en la colonia Santa Elena, en la cintal Retaluleu. A ellos se les incautó un arma de fuego, la cual tiene reporte de robo con fecha específicamente 20 de febrero en la zona 1 capitalina. En este caso se daba a conocer que los sicarios se acercaron a la unidad de transporte y dispararon en reiteradas ocasiones en contra del piloto y el ayudante de este autobús. Actos seguidos se dieron a la fuga, pero fueron interceptados por las autoridades correspondientes. De momento la primera hipótesis que se maneja es que este ataque armado podría ser a causa de las extorsiones, pero también no se descarta que sea un ataque directo. Esta es parte de la información que se genera en relación a las diferentes capturas que se han realizado este día por parte de las fuerzas de seguridad.